Sacará una hermandad a calle, tiene muchos gastos, desde las flores o los tíos hasta los seguros que hay que contratar, para sufrirarlos en algunos pueblos de Andalucía, cuentan con la figura del pedió. Esta mañana hemos acompañado a los de dos hermandades de Salúcar de la Mayor en Sevilla, donde los pediores son toda una tradición. Los pasos de la hermandad de Jesús no saldrán hasta la tarde, pero los hermanos comienzan en el día con un buen desayuno. La tarda no se parte hasta que los pediores estén vestidos y les alcanzan sin querer el obro del pediódico. Todo se hace en un ambiente festivo, pero con una función clara, sufrir los gastos de la hermandad. Una tarea que se lleva a cabo durante todo el año, pero muy especialmente el día de la procesión, en el que se lleva a recaudar entre 12.000 y 14.000 euros. Hemos estado durante el año haciendo algunas cuentas, muchas veces, para cuando hagamos hoy, por lo menos, tener, por si alguno se nos echa de acá, no quiero ninguno, pero nosotros no pasa por tres, es decir, tú sientes que nada. Antes de que nos vacíen los bolsillos, visitamos la casa de un hermano de la Fradía de la Piedad. Como la mañana es tranzada, aquí ya reciben a los pediores con un ten en pie. Con este buen ambiente, no hay motivo exceso, los pediores lo agradecen conveniente.